Tras el anuncio que hiciera el gobierno sandinista sobre la ampliación del contingente de importación del frijol rojo y su venta a 22 córdobas en los mercados capitalinos, la especulación del grano fraguada por un inescrupuloso grupo de comerciantes al por mayor se ha visto gradualmente golpeada. La esperanza es que es la cosecha nueva y dicen que va a entrar al mercado frijol de 22 pesos, pero no se sabe dónde lo van a distribuir exactamente. El frijol nuevo está bajando, cada día se va amenorando el precio, como es frijol nuevo, más o menos ahorita se está cotizando la libra en unos 24 córdobas. Puede ser que al bajar el frijol nuevo que está entrando puede ser que también baje más. Puede ser que maneja 22, 23 precios, porque está entrando un poquedito, ve que hay nuevo cosechado, la cosecha que está saliendo y está variando la del precio. El presidente Daniel Ortega orientó al MIFIC el incremento de la importación del frijol rojo de 20 hasta 38 toneladas, procedente de varios países, con el objetivo de abastecer el mercado nacional y equilibrar los precios de este producto. Otra de las fuertes razones por la que los especuladores han bajado el precio del grano es porque este fin de semana entró frijol nuevo procedente de Wibuli y otros municipios del norte a los mercados capitalinos. Wibuli y otros municipios del norte a los mercados capitalinos.